Son un cuerpo de policía especial de Toluca. Atienden integralmente a víctimas de violencia familiar y de género. Acuden al auxilio de mujeres en más de 30 casos semanalmente y la alerta se prende desde mitad de semana. Aseguran que en el 80% de asuntos en que intervienen influyó el consumo de alcohol y de drogas. Estamos atendiendo diarios de 4 a 5 casos diarios, pero hay ciertos días. Normalmente para nosotros se empieza desde el día miércoles al día domingo, así como que en pirámide. Del 100% que podemos atender el alcohol está involucrado en un 80%, lo que es alcohol y drogas. Y de miércoles a domingo, normalmente los fines de semana es el alto índice. Surgieron para sacar del círculo de violencia a las mujeres, pero a dos años de su creación dieron un paso adelante para enfrentar a los agresores. Esa es la agresión, es el área de la culpabilidad, el perdón y nuevamente volvemos al círculo. Entonces hay que trabajar con ambas partes. Normalmente el protocolo al inicio de este grupo era atender solo a la víctima, pero hemos visto que el resultado no es favorable, porque ok, sacamos a la víctima de su círculo, pero si no atendemos al agresor, él va a generar violencia en otro lugar. En casos graves, los agresores son remitidos directamente al Ministerio Público, pero cuando la agresión no es severa, los canalizan a sesiones de reeducación para que entiendan la causa de sus impulsos violentos. De manera permanente, este grupo especial de la policía promueve valores cívicos para concientizar a la población y reducir la violencia en la sociedad. Con imágenes de Rafael Fuente, Jorge Mercado, Antena 125.